Buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes, yo no tenía pensado grabar ni nada por el estilo Me lo iba a tomar relax, pero obviamente no terminamos las invitaciones Y obviamente quiero compartir con ustedes y por supuesto mostrarles Tampoco les mostré lo que agarré en Forever 21, así que vamos a hacerlo ahorita Y el top este que cargo del día de hoy, que es un... ellos le llaman tubo Este es de H&M, ya les voy a mostrar también lo que pedí en H&M Pero solamente me voy a quedar con esto, pero déjenme sentarlos para mostrarles Y también... no... bueno, terminé las invitaciones Uy, te voy a ver, voy a... que están acá, las voy a mostrar mejor Que miren, ahí están, quedaron súper lindas la verdad Así que ya terminé esta parte Me hacen falta hacer cuatro más, así que los estuve ordenando No sé si es que me llega hoy o cuándo es que me llega Pero estuve ordenando más cositas para hacer las cuatro invitaciones que me hace falta Pero sí, por lo menos hice eso Y me acosté súper tardísimo Peter estaba tan enojado conmigo, déjenme sentarlos Porque nosotros somos unos viejos, nosotros no dormimos tan tarde Y yo me acosté a la una de la mañana Es que yo estaba como que si yo no termino esto Yo no voy a estar en paz, yo no voy a estar tranquila Así que lo tengo que terminar Así que los terminé Me hicieron falta para hacer cuatro, como les digo, los estuve ordenando Creo que llega hoy, si no llega hoy, llegará mañana, como dice la canción Ahora, lo más difícil, que es lo que me dice mi prima Es pues utilizar la máquina y poner la dirección de cada, cada persona Algo que también hice fue Se acordarán ustedes del sello que compré Déjenme tapar acá la dirección Y se lo estuve colocando a todas las invitaciones En la parte de atrás Porque en la parte de adelante va la dirección de cada persona Quedó súper lindo, déjenme mostrarles La muestra de cómo se va a ver Así es como va a ser la invitación También los sellitos estos Pero yo me puse a pensar y dije Oh my god, yo no voy a poder calentarlo Porque tú normalmente pones la invitación De que la parte que abran sea lo bonito Entonces, obviamente Donde está lo bonito O sea, la carátula principal va así Entonces, si yo le llevo a echar silicón Para sellarlo Porque obviamente la invitación va a quedar Con esto al frente Y va a quedar justamente donde yo lo voy a estar colocando Entonces, si yo lo llego a calentar así Entonces se me va a derretir Y se puede hacer un desastre Y eso es lo que no quiero Entonces, yo me puse a pensar Justamente ayer que estaba revisando A ver si tenía la pistola de silicón Me encontré con esto Que estos son unos tapes 3M Para que se pegue Entonces, eso fue lo que hice Con lo que les acabo de mostrar Con esto, que le puse el tape 3M ahí Y se va a pegar perfectamente Así que pues, buenísimo Tengo que llevar esto Eso lo voy a llevar también hoy No sé qué hacer primero Llevarlo Después de volverme a casa Y sentarnos a hacer todas las invitaciones Y bueno, lo quiero tener listo Porque después de eso Paso al siguiente paso Que es hacerle las cajas a mis brides Pero sí, yo creo que va a salir Voy a llevar eso a pesar A ver qué me dicen Y bueno, déjenme mostrarles Lo que estoy ordenando En Forever 21 También hice la orden en Chinin Como les digo Que es lo que ven ahí atrás O sea, se va a mostrar Pero voy a devolver la mayoría de las cosas Seguramente me voy a quedar con este Que es el tubito Y bueno, déjenme mostrarles Uy, que esto es lo que voy a estar utilizando Uy, no la pensé Estoy pidiendo estas chanclas Chancletas Flip-flop Como ustedes lo llamen Está divino Y es plataforma Yo me acuerdo que cuando yo tenía 16 años 16 años por ahí Esto se utilizaba Pero bastante, chicos Mucho, mucho, mucho Y me gustó Me encantó bastante Está bonito También lo quiero en blanco Pero en blanco con negro Ellos solamente tienen blanco Yo lo estoy ordenando Pero me dijeron que la orden estaba lista Y yo les dije que me lo cancelara Y no lo busqué Porque es blanco completamente Yo lo quiero blanco Y en la parte de abajo Las suelas negras Porque así de esa manera Pues no se sucia ¿Saben? La suela Y pues nada Como yo no lo tenía Lo estuve pidiendo en Temo Ya ven que en Temo Pueden ordenar todo Ustedes saben que Pues yo trabajé con ellos Y la verdad Me gustó muchísimo De verdad Se los recomiendo Así que nada Ordené estos Estos los pedí en talla 7 Estuve leyendo los comentarios Y decían que Pidieras una talla más Entonces una talla Más grande Porque Corrían chiquitos Y nada Están espectaculares Y son plataformas Y me combinan Para el outfit Del día de hoy Que bueno Ahora se los muestro Bueno Y ahí les contaré Qué tal están Porque si son un poquito Como pesadas Porque es como Las suelas Es como de plástico Ya ven que hay un tipo De suelas Que son como de algo De como de foami Entonces no pesan tanto Ahí les contaré Porque también otra cosa Que a veces Hay que pensar en esto Porque a veces Te puede molestar Pero ahí les contaré Por los momentos Está súper lindo Está súper in Y la verdad Me encanta Otra cosa Que quiero comentarles Yo aquí en esto Gasté 32 dólares Nada más Sí señores 32 dólares Nada más Para mí eso es barato Obviamente hay personas Que dicen Omar Esta franela 25 dólares Qué barato Qué barato No es que esté caro Pero yo Ustedes saben Que me encanta Buscar ofertas Y compartirlo con ustedes Yo más que todo Hago esto también Para compartirlo con ustedes Porque hay personas Que obviamente me dicen Que sí Que sí soy cheap Que no sé qué Y sí pues Soy cheap Pero para mí Contar la ropa No se va tan fea Porque obviamente Hay compañías asiáticas Que las ropas son feas Y se nota Para mí Algo puede costar 5 dólares Pero si es buena calidad Como las franelas de Target Esas franelas son De una calidad increíble chicos Literal O sea increíble Esas sí se las recomiendo 100% Y valen 5 dólares Entonces yo creo que A veces depende ¿Me entiendes? A veces sí Lo barato puede salir caro A veces lo caro También puede salir barato Porque todo viene de China Todo viene del mismo lugar Pero lo que les quiero decir Es que Traten de ordenar A Forever 21 En el app Si ustedes ordenan En el app Automáticamente Siembran a tener Un 20% de descuento Aprovechenlo Háganlo desde el app Otra cosa que les recomiendo Es que no hagan Que se los envíe A menos que gasten Cierta cantidad de dinero Ahí es free shipping Pero si no Mándenlo a la tienda Y después ustedes Lo van a buscar Entonces gasté 32 dólares En estas cosas Que pedí Me pareció bastante bien ¿Ven qué lindo Estos chorecitos? Y son como chorecitos De vestir Está lindo Me gustó bastante Y es un material Que está tech No está nada Nada mal De verdad Me gustó muchísimo No me he probado nada Es XS Así que seguramente Me sirve Y más que todo Porque Esta que está acá Y más que todo Porque esta que está acá Estuve leyendo un comentario Donde me dijeron Carol Qué bueno que estés bien Me alegro muchísimo Y también veo Que te vas un poquito Más gordita Y la respuesta Es sí chicos Aumenté 4 libras 4 libras Estoy pesando 100 Imagínense Yo estaba pesando 96 Y también Eso era parte O sea Cuando yo empecé a ver Que el peso Me estaba bajando Ahí fue cuando Yo dije Oh my god Algo no está bien Y obviamente no me sentía bien Y todo eso Pero desde un principio Desde que yo empecé A hacer dieta Y para rebajar Porque yo pesaba Como 110 Y algo de libras 116 libras Y estaba gordita Y se me veía en la cara Pero cuando yo empecé A hacer mi macro A hacer mis calorías Y no sé qué Que rebajé Que a mí me gustaría Pesar 110 Máximo Yo ya pesaba 110 Y ya ahí me empezaban A decir Ay que si estaba enferma Que si esto Entonces no Tampoco es que Ay si Las personas que me decían Que parecía esto Que parecía lo otro Que se estaba enferma No sé qué Yo no me fui a ver Porque esas personas Me dijeron O porque me notaba Diferente No Yo lo sentía Y obviamente El peso Porque cuando yo empecé A hacer las calorías No sé qué Yo bajé bastante El peso Y para mí Estaba perfecta Y yo me estaba manteniendo Hasta que empecé A notar lo de la enfermedad Entonces ahí fue que Yo dije No No puede ser que haya bajado tanto Pero X La cosa es que Aumenté Y les quería comentar eso Así que este XS Me puede servir Probablemente Porque así se ve grande A veces cuando uno no se prueba las cosas Uno no sabe Obviamente también lo tengo que planchar También lo pegué en negro Blanco y negro Porque estos visten demasiado Eso es algo que quiero hacer Yo estuve sacando ropa Y esto y lo otro Para llevarlo a donar Les digo Me quiero empezar a vestir Para el diario Why not Porque uno se siente bien Uno se siente bonita Obviamente si tengo cosas así Diferentes Es rough Que hacer es diferente Saqué mi ropa y dije Necesito nueva ropa Cambio de closet Y yo soy una persona que No es que no me guste repetir la ropa Pero cuando algo es muy llamativo O sea Supóngase algo fucsí Algo muy llamativo La persona se da cuenta Oh Ella ya usó ese vestido Ese vestido es aquí Aquí y acá Pero cuando tú usas colores neutro Blanco Negros no sé qué Ni se acuerdan Si lo usaste Si no lo usaste No se acuerdan Entonces quise comprar como Quise pedir cosas así que Sean como más chic Y sean colores neutros Y cosas que Yo pueda seguir utilizando Pero a lo que voy es que No es que no repita la ropa Pero sí lo repito Pero llega un momento Que yo Creo que ustedes ven mucho Yo dono Yo se lo doy a la vecina Y no sé qué Eso sí Llevo mucho sin comprar ropa Porque uso todo lo que me envían Todo lo que me envían Y todo lo que yo quiera Y yo casi no gasto en ropa Creo que ya les comentaba Pero esta vez Me quise dar un cariñito Y why not Entonces nada También lo pedí en negro Ahí está Tiene su bolsillito Eso me gusta Lindo 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 Y el material me parece Que está de buena calidad No está muy 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 finito Porque ya ven que hay un material Que es como bien finito Está chévere Y bueno Eso fue lo que pedí online Con las chancles Y esas dos En la tienda Cuando tú buscas la orden A veces te da un cupón De 20% Entonces aproveché Y agarré algunas cositas Que también quería Y obviamente Me lo tengo probado No me lo he probado Entonces me agarré Estos chores Que son como esos Pero de lino El lino Primero que nada Se está utilizando mucho Por el verano Eso se utiliza mucho En el verano Y también No solamente eso El lino El lino siempre va a ser Algo muy elegante Siempre va a ser Sí, literalmente O sea, se utiliza en verano La gente es más como Playero, etcétera, etcétera Pero el lino Siempre va a ser elegante Entonces agarré este Que es como un color cremita Me hubiese gustado Como más blanquito Pero agarré este cremita Lindo, 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 lindo Me gustó bastante Y ahora agarré esto Que es muy sencillo Pero esto es M Me gustó mucho más Este tipo de corte Que los que vienen en Target Entonces por eso Lo agarré Y bueno, ya saben que Estas franelitas así son económicas Y agarré este Que también me gustó bastante Que a ustedes dirán Otra vez que guarda camisas Pero este tipo Es que mira Hay muchas guarda camisas Diferentes Hay guarda camisas Que te hacen ver Más elegante Y hay guarda camisas Que te hacen ver No tan elegantes Agarré este Este es ese Yo lo veo grande Pero nuevamente les digo Esto se encoge Y ya por último Pero no es que sea menos importante Y me gustó mucho Porque yo lo vi en En Shein Y no lo pedí Pero aquí lo vi Y dije Lo tengo que pedir Esto está súper lindo También el material Es de esos que son pesados De esos que Que puede dar un poquito de calor Pero me encantó Es XS Porque se ve grande Pero me gusta mucho El cuello El cuello también es algo Que da mucha elegancia Yo ahorita chicos Estoy en el modo Fashion En el modo Vestimenta Ver cosas Antes pues compraba Por comprar Entonces no Y más ahorita Como les digo Me quiero ver y follar Como decimos nosotros Vestir bien Y pues nada Agarré esto Me las voy a probar No me he probado nada Y pues a ver Qué me quedo Y con qué no me quedo Ok Shein me agarré Estas sandalitas Porque ahorita También ando en el modo Sandalitas Bueno también puedo poner Zapatas deportivas Depende de la ocasión Honestamente Pero agarré estas Que son como unas Dupes de las Hermes Pero por alguna razón Me mandaron la talla Que ni siquiera ordené 38 Y yo pedí 7 Pero nada Lo voy a devolver O voy a ver si lo cambio Para ver si tienen otra talla Yo no vi más en línea Por lo menos este No lo vi Pedí unas blancas Pero Tengo que ir a buscarlas Y bueno Voy a aprovechar Cuando las busque A devolver esto Y bueno Agarré esta Franelita No sé si me la voy a quedar Al final o no Voy a ver cuánto me costó Porque si fue más Bueno no Yo creo que sí Este fue más Este tiene como unas líneas Puede que sí Pero la agarré X Y me queda muy muy apretada Entonces La tengo que cambiar O la voy a devolver Depende Esto que cargo Y también lo agarré en blanco El blanco está demasiado cheap Pero este blanco Se ve demasiado Demasiado cheap Demasiada mala calidad Entonces esto Lo voy a devolver Y la chancleta La voy a devolver Y bueno Esta me la voy a quedar Y la otra O sea Creo que voy a devolver Todo Bueno La chancleta Sí la voy a devolver El tubo de este Pero blanco Lo voy a devolver El otro está en veremos Voy a ver cómo se ve Voy a ver si le puedo sacar el jugo Si no Pues también Lo voy a devolver Y también pues Ordené cosas en Chain 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 Como ustedes lo llamen Y bueno Ese se los muestro ya Cuando me llega Y ordené chicos Un montón de cosas Ya hay que Chain es barato Es barato O sea Con 100 dólares Tú puedes comprar Bastantes cosas Pero El problema es Cuando llegue El problema es la calidad El problema es cómo se ve Entonces Yo pude haber gastado Los 100 dólares Pero A lo mejor No me quedo con nada A lo mejor Y sí Tenemos que ver Cuando llegue En cambio En Forever 21 La calidad de Forever 21 Me gusta muchísimo H&A Me gusta bastante Pero menos esto Que está chingo Pero bueno Eso fue todo Cuando tenga el tiempo De probármelos Me las voy a probar Vámonos chicos Voy a Sí voy a ir entonces A hacer esto A pesar A pesar esto ¿Qué más necesito hacer? Como a pesar esto Nada más Y ya pues Nos regresamos Voy a tratar de editar Ok Bueno Nos vamos Aquí cargo ya La invitación Y vamos a ver Qué nos dicen Y ya Eso es lo que tenemos que hacer No sé si de aquí a allá Me digan que Ya está lista Que busque mis sandalias De H&M Porque pedí unas blancas Creo que les dije Pero espero que tengan La talla correcta Me den la talla correcta Porque yo no pedí talla 8 Pero sí Vamos a ver Y si me dicen Pues voy Y llevo esto Si no pues Espero a que me digan Y entonces así Mato dos pájaros De un solo Esto es lo que me gusta Cuando ven el correo Y está vacío Y este me gusta Porque este casi No tiene muchas personas Y no solamente eso Siento que acá Las personas son Un poquito más amables En este post office Que en el que está Allá en el mall Así que quise venir para acá Estoy esperando a que Yami me responda Porque yo no sé Con exactitud Qué es lo que yo Le tengo a ellos Que decir Como que Pésame esto Dime qué stem necesito No sé Porque yo también Quiero comprar un stem Si ellos no lo tienen Lo quiero poder comprar yo Porque hay uno En específico Que quiero Para que sea todo Bien bonito Todo bien astérico Que es lo que estoy buscando Ya estoy aquí Me están averiguando A ver Porque ahora Ahora No Chicos Vine acá A Marshalls A devolver La 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 ropita esa Que le había comprado A Cora Que Se acuerdan que Compré dos Me da risa Porque si yo les contaba Las cosas que me dice Obviamente no lo hago Porque entonces Luego están aquí Diciéndome Que soy una presumida Que me la tiro De no sé qué De nada Chicas Ahorita que me estoy Arreglando Me estoy vistiendo Me echan muchos Piropos No se los cuento Por lo que les digo Que hay muchas personas Que van a estar aquí Con que Ay que te la tiras Que no sé qué La chica de acá Me dijo Que si yo era una modelo Y yo le dije No ¿Por qué? Y me dijo Because you're so pretty Y me dice Yo como que No pero es que yo no tengo El tamaño para ser una modelo Entonces me dice Que you're so pretty O sea Debería ser una modelo Y yo me quedé así Y son cosas que obviamente Son halagos Que uno obviamente Recibe Y que son siempre bienvenidas La señora que me hizo El facial También me dijo Que si yo era una fashionist Por cómo me vestía Cuando voy siempre A la tienda asiática Me dicen Que soy demasiado pretty Y bueno Es lindo que te lo digan Pero también es lindo Que uno mismo Se sienta bonito ¿Sí me explico? Como que No hay necesidad Que te digan Que eres bonito Cuando Tú misma Te sientes bonita Te quieres tú misma Cosa que Es bien importante Porque hoy en día Hay muchas personas Que no se creen bonita Y bueno Entonces pasan Estas cosas Entonces Siempre es bueno Como que Pensar Yo soy bonita ¿Me entiendes? Pero sí Me da risa Porque me da demasiado risa Y de repente van a Are you a model? Y yo como que No Pero bueno Ahora sí Me voy para casa chicos Quise venir a hacer esto Porque llevo ya varios días Con eso ahí Miren Me tocó pedir los dishes Para los perritos Voy a ver Qué tal está A ver si están muy Muy chafas Muy chimbitos Voy a ver Porque se nos perdió Los de ellos No sabemos Dónde están Ni idea Entonces voy a ver Si están de buena calidad Si no pues Tengo que devolverlos Wow Son de los chismos chicos Son de esos que Compran en el Fabi Love Igualito Y me salió más caro Así que esto A devolverlo Bueno yo pensé chicos Es que el resto de las cosas Me iba a llegar hoy Así que no los puedo terminar Las imitaciones O sea Las cuatro que me hace falta Pero Sí puedo empezar Como a poner los nombres Y eso Y a imprimírselo Y ya pudiese como que Cerrarlo Así que me voy a poner a eso Voy a probar Hacerlo en mi impresora Hay algunos que utilizan El Cricut Pero yo voy a estar Utilizando mi impresora A ver Qué tal Porque siento que es mucho Mucho más fácil Miren ayer también Hice unos cuantos Estuvacs Y me quedaron excelentes Lo de las imitaciones Quedaron un poquito No tan así Pero Peter dice Que a él le encanta Así las personas Se dan cuenta Que fue hecho a mano Y hecho por uno Les cuento que esta es La cosa más difícil Que existe en el mundo Pero no es que sea difícil Sino que es difícil Porque yo no he probado Mi máquina Iba a usar la impresora Pero la impresora No puedo Porque mi tipo de impresora Está un poquito complicado Porque no agarra El sobre Entonces Estoy aprendiendo Yo no he utilizado Esta máquina Estoy aprendiendo Pero es complicado Ya cuando uno lo agarra Y que se puede utilizarlo Yo creo que todo se hace Pues mucho mucho más fácil Así que todavía estoy intentando Quiero hacerlo Y quiero pues por supuesto Poder mostrarles Así que en eso Todavía ando Ya son las 8 Es que chicos Yo Yo tengo que Hacerlo Porque si no Yo no puedo dormir Pensando en eso No quedo tranquila Hasta que no lo intente Eso ando Todavía estoy aprendiendo Por supuesto Viendo YouTube Y bueno Ya les mostraré Cuando me salga uno Bueno Deseenme suerte Vamos a Probarlo Aquí solamente puedo hacer Dos Y bueno Ya les voy a mostrar Ok Esto no está saliendo Chicos Oh my god ¿Qué es eso? O si está saliendo No sé Uy Yo creo que sí Lo único es que me parece Muy grueso Me pareció Me parece muy grueso Y aparte me hizo Esos punticos ahí Bueno vamos a ver Me asustaba porque Yo dije Oh my god ¿Qué son esos puntos? Pero así trabaja la máquina Pero No sé si es el fun Que yo elegí Que salió súper grueso O es el lápiz Pero yo elegí El más chiquito Entonces Quién sabe Porque como es un marcador Ay puede ser que es Porque es un marcador Y yo necesito Como una pluma Parece que Está muy grueso El ¿Cómo se llama? La letra Bueno La estoy tapando La dirección Este es el de mi prima Pero sí Porque yo utilicé Una letra bien finita Para la dirección Pero es cuestión De probar chicos Por lo menos Ya lo pude conectar Por lo menos Ya lo pude Como usar Y ya más o menos Voy como agarrando Y ya más o menos Sé cómo hacerlo Como ya lo intenté hacer Ahora voy a estar tranquila En paz Porque no estaba tranquila Como les digo Como que No había podido hacer Ni uno Y estaba como que Desesperada Por esa razón Pero bueno Ahí está Y chicos Tengo que de verdad Ponerme en eso Porque si no Me voy a atrasar demasiado Literalmente Planear una boda No es nada fácil Es especialmente Cuando uno quiere hacer Las cosas a uno mismo Pero bueno Voy a lavar los platos Rapidito Porque ya vamos a poner A cocinar Hacer algo de cenar Para Pirito Y por supuesto Para Madame Buenos días ¿Cómo están chicos? Estoy grabando Con mi teléfono Porque se me olvidó Mi cámara Literal Se me olvidó Mi cámara Pero hoy es domingo Hoy es el día Del padre Así que bueno Ya saben Para dónde vamos Vamos a ir a celebrar Con mi suegro Ahorita Así que Nada Estamos manejando Para allá Y pues Vamos a ir a Un spring Que se llama Tarper spring Algo así No estoy segura Pero ahorita Pues les voy a Les voy a decir Pero no es como Un río Como tal Es como un lugar Que es lindo Para caminar Y así Entonces Pues nada Vamos a ir para allá A caminar A celebrar Pues el día Del padre Con mi suegro Y ahorita mismo Le voy a escribir A mi papá también Y pues Nada Feliz día Tengo cara De sueño Y bueno Vamos a ver Cómo resulta Esto de grabar Con el teléfono Porque normalmente La calidad No es la que me gusta Honestamente Pero Bueno Obviamente Quiero compartir Con ustedes Lo que vamos a hacer Unico tip Que yo les doy Cuando graben Con el teléfono Traten de grabar Siempre con la cámara De atrás Porque la cámara De adelante No es la mejor Porque bueno Ya ven que Alante solamente Tiene una camarita Y la parte de atrás Tiene unas camaritas Que entre comillas Son mejores Pero como les digo Los iPhone La calidad Especialmente Para grabar No es la mejor Chicos Si ustedes creen Que nosotros Vamos a vivir En un pueblito No Miren Hoy es domingo Y miren El tráfico Que hay Especialmente Aquí en Claremont En Claremont Siempre está B.C. Bueno Ya llegamos Al lugar Hay que pagar Por parking El lugar Se llama Tarpon Spring Y bueno Vamos a Caminar No sé Se siente Súper rico Espero se quede Así Yami Necesita Comprarse Unos lentes Y estamos En esta tienda Que está Súper cool ¿Qué será Esto Yami? Esponjas Esponjas ¿Para qué? Sí ¿Y para qué será eso? Esto es lo que se llama Esponjas Esponjas Dice Yami Que acá Es conocido Por las esponjas Para las esponjas Exactamente Miren que lindo Y ahí soy Pero no hace tanto calor ¿Me vi aquí Yami? Esponjas ¿Es aquí? Sí Sí Porque venden ropa ¿Verdad? Ahí está Ahí está Ah Aquí Yami Miren Estamos en otra tiendita Yami va a comprar Unos lentes ¡Wow! Desde los 80 Vas a ir a esquivar Está súper linda La tienda ¡Wow! Miren este vestido Qué lindo Ellos también son conocidos Por Hacer jabones Creo que eso fue lo que me dijo Yami Miren este de avena Este huele riquísimo Miren ¡Wow! Está súper lindo Me encanta Súper súper linda Y bueno Para las personas Que no saben Esto es así Tú caminas Y caminas Y bebes Cosas Dice Peter Que les diga Que este es ¿De qué año? 1887 1887 Ah Del 1800 Que los griegos Que los griegos Que los griegos vinieron Y E hicieron Este caminito Esto que está acá Y el negocio es con las esponjas Ellos obtendrán las esponjas ¡Wow! Miren qué lindo Y este será de verdad Sí ¡Wow! Están de verdad Deberían color Pero Están de verdad ¡Sí, bebé! Mira Me encanta Este Estamos viendo acá Los barcos Vamos a buscar algo Para comer ahorita Dice Yami Que este es El restaurante Favorito De esto Vamos viendo Vamos a comer En este restaurante Que está Súper lindo Este lugar Es De puros griegos ¡Oh my God! Chicos Miren Toda Esta delicia Que tienen acá Este es el limón ¡Wow! ¡Oh my God! Miren acá Me quiero comer todo Se ve demasiado ¡Baby! Mira la cookie Miren esa cookie Tan grande Todo se ve riquísimo ¡Ay! Miren el pan ¡Wow! Nosotros Vamos a venir acá Después de comer En este restaurante ¡Ah! Pensábamos que Ahí venían cervezas Porque Chicos Hace demasiado calor Necesitamos algo Para tomar Bueno Ya Por fin Nos mandaron El mensaje De que Ya es nuestro turno Para que nos sienten A comer Vamos a ver Nunca he comido comida Griega Esta es nuestra mesa Vamos a ver Que hay en el menú El lugar donde vamos a comer Se llama Ellas Y bueno Vamos a ver Como les digo Nunca he comido Comida griega Miren la bebida Martini De pomegranate Y nosotros pedimos una sangraria Y nosotros pedimos una sangraria No, no, no Me gusta Sangraria 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 ¿Tienes preguntas mientras estás esperando? 3, 2, 1 ¡Wow! 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 Miren esta delicia Es un queso ¡Virgino de aceite! ¡Virgino de aceite! ¡Oh my god! ¡Thank you! Y ya llegó la comida Pidieron una ensalada 3, 2, 1 3, 2 4, 1 ¡Oh, extraña! ¡Oh, extraña! ¿Dónde está el ojito aquí? Aquí ¡Este fue lo que yo pedí! ¡Oh my god! ¡Esto es mucho comida! ¡Wow! 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 ¡Vad a ver! ¡Oh my god! ¡Esto es mucho comida! ¡Wow! ¡Oh my god! ¡Esto es el que pedí! Esa es nuestra salsa así que se están comiendo eso es lo que pedí gracias muy buen provecho vamos a caminar ahora y ya luego venimos al postre para bajar un poquito pues la comida miren esta que cool chicos tienen diferentes tipos de balsámico miren blackberry ginger premium dark baby mira este y lo puedes probar aquí tienen por unos vasitos no yo no quiero, tú pruébalo dark chocolate que frita fe puede probar no yo sé pero y tú te lo tomas si dark porque este es para ensalada, este es ácido no si, pero hay unos que son sweet oooh lavanda vermont este lo sé oh my god hay un montón wow coco le voy a mostrar a mi mamá oh my god, ellos lo andan probando me gusta este mira, el pomegranate dark balsami el probó este, mi suegro ellos andan aquí probándolo para ver cuál se van a comprar por la ensalada mi suegro va a probar el de chocolate ese es el pomegranate no sé qué sí, pomegranate a ver pruébalo no sé qué no sé qué no sé qué está bueno lo voy a poner en el helado no sé qué está bueno ahora estamos en esta tienda que venden puro chocolate diferentes tipos de chocolate este está demasiado lindo y también venden aquí estos caramelos que jamás en mi vida me ha gustado así que, ay las gomitas ven, oh my god, estas gomitas me gustaban mucho muy antiguamente wow baby, este es mi favorito oh my god, este es mi favorito, baby pero miren el precio pero esto, chocolate con gomitas oh my god, yo creo que sí me voy a llevar uno yo quiero este ahora vamos a hacer la cola aquí para comprar el postre tenemos cafecito así que no lo van a estar haciendo ok, ya me dieron el cupcake a pagar $17.55 miren este fue el que ordenaron mi suegro y Yami ¿cuál es este Yami? coconut es de coco y bueno, ya les voy a comprar el que yo ordené y este fue el que ordené yo y me necesito un cafecito miren, estamos en esta tienda que hacen soap, jabón 100% natural y huele, oh my god, huele tan bien, baby wow aquí están los olores Yami y ellos te hacen el jabón voy a oler este este es naranja wow no, este es naranja no, este es limón no, el limón ¿qué es este? este huele horrible este huele a poco este huele a poco no, ¿qué fue eso? oh, es un sinto en la gente como nosotros con alergias este huele rico y ese no tiene olor miren chicos venden palo santo pero no sé cuál es ¿cuál es lo que tienes que comer? parece así no, no lo tiene yo creo me hubiese gustado